Amigos y amigas, ¿cómo están? Déjenme presumirles que estoy en un lugar espectacular, un lugar de los penjamenses. Aquí a mi espalda está la presa Mariano Abasolo, un importantísimo recurso natural para abastecer de agua a nuestros cultivos. Aquí tenemos San Antonio Gacedes, está elegido South de Méndez, y hacia el sur pasa por muchas comunidades, La Lumita, La Madeja, y termina ya por la región de Los Zocotes. Esta hermosura que ustedes ven aquí, le falta mucho más. ¿Qué le falta? Le falta desasolverla para que tenga mayor captación de agua y ello nos permita que tengamos un rango de cobertura más importante para nuestros cultivos. ¿Pero qué creen? Aquí podemos hacer también un acuapultivo importante para el desarrollo de nuestra gente de la región y ello les permita tener un valor agregado más a esta presa. Pero más allá, miren nada más, podemos generar ecoturismo. Yo lo he venido diciendo como una oferta de un servidor en lo que les tenemos que aportar a nuestro Pénjamo y aquí tenemos esta región tan importante, tan vasta en naturaleza, que nos permite seguramente hacer un detonante económico porque el turismo genera otra derrama. Y esa derrama que sea para los lugareños, esa derrama que sea para incentivar el ecoturismo y sobre todo los negocios alternativos que se tienen que estar inmersos en ese proyecto. ¿Qué quiere Pepe Herrera? Pepe Herrera quiere ser su diputado local. Y para poder lograr esto, esta propuesta que yo les he hecho de generar derramas económicas, de generar mayor captación de agua en estas preciosas presas, Pepe Herrera les pide su confianza, les pide su voto para que este 6 de junio no solamente elijamos nuestras autoridades, sino que le den la oportunidad a Pepe Herrera de cristalizar los proyectos para los penjamenses. Hablo en particular en este momento de Pénjamo porque estoy en una de sus presas, pero no descuido de ninguna manera los municipios que me tocan dentro del distrito como es Guanímaro, Abasolo y Pueblo Nuevo. Todos merecen de grandes cuestiones. Y Pepe Herrera está listo. Si ustedes nos lo permiten, este 6 de junio triunfaremos. Voten por sus candidatos del PRI. Muchas gracias. 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 Gracias.